Bueno, ¿y qué les pasa a eso? ¿Qué? ¿Se están volviendo locos? ¿Qué no lo saben? Están trasroscados ¿Trasroscados? Sí Casi nadie se escapa de estar trasroscado en la primavera Por ejemplo Va uno tranquilamente caminando sin ver ni a la izquierda ni a la derecha De pronto te sale al paso una linda carita ¡Ay, ay, ay! ¿Sientes que te tiemblan las curvas? ¡Te da vueltas la cabeza! Y luego sientes como si flotaras Y sin darte cuenta caminas por los aires De repente Todo te da vueltas Y pierdes completamente la cabeza ¡Caray! ¡Es horrible! ¡Espantoso! ¡Terrible! Y eso no es lo peor ¡No! Es que le sucede a cualquiera Deberán andar muy listos Puede sucederte a ti ¿A ti? Sí Puede ser que aún a ti ¡Feliz apagando!